Por ellos, por ellos vamos a seguir. Está bien, está bien, lo sabía. Te conozco. Y además sé que hasta que no metas al último en cana no vas a parar. Pero cómo me gustaría que vuelvas a la vida normal. ¿Qué es normal para vos? Cuando te colgabas de las montañas yo me ponía intranquilo. Qué pelotudo, ¿eh? Qué pelotudo soy. Eso es tu vida. No sé por qué se expuso por mí, pero quería agradecérselo. Mire que yo no quise robar nada, ¿eh? No, eso ya lo sabía. Lo que no sabía es que había tanta guita ahí. Yo a usted la conozco. Y si está acá yo sé por qué vino. ¿Que siempre lo supo? Desde la primera vez que la vi. Ahí pensé, esta mujer está loca. La van a descubrir en la primera entrevista. Bueno, hasta ahora vengo zafando. Viene zafando porque estos son unos brutos. Gracias, Ylena, el suplemento deportivo. Me salvó dos veces la vida. Yo no me olvido de eso. Gracias. Cuidado. Tenés que cuidar un poquito más. Ahí está. Hola. Hola, mi amor. Hola. ¿Cómo te fue en el cole? Horrible, pa. ¿Por qué horrible? ¿Qué pasó? Me pusieron un insuficiente en sociales. Y además me hicieron un llamado de atención por agarrarme de los pelos con Tati. ¿Cómo? ¿No me contaste eso? ¿Cómo que te agarraste de los pelos con Tati? ¿Qué pasó? Cosas de chicas. ¿Cómo cosas de chicas, Emma? Las cosas hay que hablarlas. ¿Cómo te vas a pelear con Tati? Es verdad, papá. Las cosas hay que hablarlas. Era un chiste. ¿Se lo creyeron? ¿Qué? Escuchame, chiste. ¿El insuficiente también es un chiste? Eso no. ¿No? Pero sabía que si les contaba algo más heavy iba a pasar desapercibido. A ver, porto, papá. Sí, mejor andate al cuarto. No, te quiero. Después vamos a hablar del insuficiente. Chao. Pará, va, ¿eh? No voy a pasar el trapo a todo. Terrible. Tremenda. Pero bueno, prefiero que se ríe y no que llore. Además, el insuficiente no me preocupa porque inteligencia no le falta. Ya lo voy a levantar. Sí, seguro que sí. Ahora, ¿vos creés que es el momento para contarle la verdad? ¿Vos sentís que ella está preparada? Yo creo que sí. Quédate tranquila, ¿sí? ¿Querés tomar algo? Ya va. Bueno, vale. Decime, ¿vos sabés si tu ex estaba en algo raro, algo sucio? Porque esa paliza que recibió puede ser un ajuste de cuentas, ¿viste? Es muy común eso. No, no. No, no creo. Roque es un tipo trabajador. Violento, pero... Pero un tipo laburante. Sí, sí, violento se ve. Y además vos me dijiste que... que toma, ¿no? Sí. Bueno, viste, una cosa lleva a la otra. Y en verdad, si vos sabés que él está necesitando dinero, avísame, yo... yo puedo ayudarle. No dejes de decírmelo, ¿sabés? Sé que es una cosa media rara, pero... vos me conociste a mí como... como patrón y creo que no te defraudé, ¿no? No. Y en verdad, Valeria, me gustaría que ahora me consideraras como un amigo. Un amigo... muy especial, muy particular. Yo sé que... vos te conmoviste con mi soledad y yo me conmuevo con la tuya. Y bueno... a lo mejor somos dos personas que... que necesitan acompañarse. ¿Sabés? Eso es... muy inusual en la vida. No sucede tan a menudo. De verdad, Valeria. No sé, yo estoy muy confundida. Pero... le prometo que lo voy a pensar. Yo te voy a cuidar, ¿sabés? Confía en mí. Yo no soy como tu ex. Yo ya sé. Si le parece, nos hablamos. Bueno. Entiéndame, para mí no es fácil. Yo, en este tiempo... me enteré de quién es usted. Aztor Montserrat. Ahí me acaban de informar que está por llegar su abogado. Ajá. Qué pena, ¿no? Porque yo pensaba estar un rato a solas con ustedes, hablando. Yo no sé qué es lo que ustedes suponen que yo puedo llegar a conversar con ustedes. Yo tampoco tengo muchas ganas de verle la cara y sin embargo la tengo acá frente a frente y siempre la tengo que ver. Pero nada, yo pensé él sabe algunas cosas, yo sé otras, lo podíamos complementar. ¿Qué le parece? Paso. ¿Y si hacemos futurología? Me refiero, la celda donde usted va a estar, ¿cómo la prefiere? ¿Con vista a la tapia? ¿Con vista al patio? ¿Con vista al pabellón de los evangelistas? Dígame una cosa, Duarte, ¿qué prefiere? ¿Olmos o Sierra Chica? Sierra Chica no se lo aconsejo. Ni bien entre lo van a meter en el menú para comérselo crudo. Ah, dígame, ¿qué es lo que usted está festejando conmigo, eh? ¿Encontraron a Juliana Míguez, acaso? ¿O no, lo encontraron a Astor, a un Serrat? O no, tal vez están festejando que este mequetrefe de Bautista a Maya quedó medio averiado. ¿Es eso? Averiado va a quedar de usted el día que se lo vuelva a cruzar, se lo puedo asegurar. Adelante. Pase. Buen día, señor fiscal, buen día. Realmente este procedimiento, la verdad que no se entiende, viniendo de un hombre tan recto y tan culto como usted, voy a tener que pedir que le levanten un sumario. Llegó demasiado lejos. Cualquier cosa que usted pida que me levanten, se lo voy a bajar de un hondazo, doctor. El muchacho acá no fue interrogado. Fue solamente demorado. Y fue demorado porque se acercó a su hijo y eso, usted sabe perfectamente que es un delito, no puede acercarse. Siéntese. Me enteré por su asistente que piensa dejar en libertad a este señor, si es que le cabe el mote del señor. Esto es un disparate, Pascale. No confundan los tantos, Pontevedra. Él vino aquí por otra cuestión, manténgase al margen. Mire, por la cuestión que sea, este tipo es un delincuente. Me parece una torpeza demasiado llamativa viniendo de alguien como usted, Pascale. Me enteré que lo detuvieron en la estancia de Astor Monserrat. ¿Qué hacía usted ahí en lo de Monserrat, Duarte? ¿Va a dejar pasar esto, Pascale? ¿Por qué no se vuelve a su casa con su madre, Pontevedra? ¿Quién le avisó a este señor que estábamos acá? Porque yo trabajo de verdad, mamarracho. Como abogado querellante y como representante de la señora Rosario Soler, yo no puedo llamarme a silencio. Esto se tiene que terminar, Pascale. Acá se tienen que acabar las concesiones, los amparos y las cauciones. Esto es un viva la pepa, Pascale. Esta es mi fiscalía, Pontevedra. Baje un poco el tono. Acá las decisiones las tomo yo. Y si no le gusta, diríjase al juez. Ah, discúlpeme, me había olvidado que existía un juez siguiendo la causa. Dígame, ¿en qué casino lo puedo encontrar? Por favor, retírese de mi despacho. Hágame el favor. Perdón. Por favor. No se preocupe, conozco perfectamente la salida. Si hay algo que yo no puedo entender, es como usted pretende encontrar en esta causa un Pilatos o un arrepentido, donde ninguno de estos personajes puede quedar impune. No reacciones. Pontevedra, usted está totalmente desbordado por sus intereses personales. Y eso no le hace nada bien a su función. ¿Le digo más? Si usted está tramando un arreglo con asesinos y secuestradores, le voy a dejar bien en claro...